El amanezco es tu cobre, los arrojitos A ver el día le das a la y el chico de la Con la pan, 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 con la B, de de Con la pan, con la C, con la pan, de 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 Y las pastanuelas Navidad, navidad, navidad Quiero cantar mi corazón Sé respirar la felicidad Ya la fecha va a comenzar Navidad, navidad, navidad Nunca cabe una canción Bailando y saltando, hay celebración En la navidad Ha llegado el momento Vamos a festejar Es el tiempo Esperando A la fiesta va a comenzar Saltar la alergia Levanta tus pies Y aguanta el reloj Sacando la cabeza Y dando al revés Es la navidad Fuerte los aplausos para los chicos de Primero Azul ¿Dónde están? Un día todo comenzó Tu historia no te escribe así Llegaron los reyes magos A saludarte a ti Muchos juguetes han traído Con alegría y felicidad Un premio por ser tan bueno Bueno con tus papás El es Melchor, el es Caspar Y el otro va a saltar El es Melchor, el es Caspar Y el otro va a saltar Quiero un cenecito Que me diga así A ver qué de chapos les voy a contar De una tamalada de navidad Empezamos los tamales a desbocar De chiles y de dulces a todo dar Había una piñata a medio salón Y cuando la rompieron hubo gran explosión De dulces cacahuates y colación Y un conjunto tocada Esta canción la tamalada La tamalada La tamalada no sacaba ni con nada para navidad La tamalada La tamalada La tamalada no sacaba ni con nada para navidad ¡Qué bonito! ¿Por qué no invitaste? Si no eres ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! El grito de los papás de primero azul ¡Bravo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Que se escuchen los aplausos! ¡Que se escuchen los chiquitines!